Hemos visto ya que en Z módulo N, siempre que un número sea coprimo con N, automáticamente tiene un inverso multiplicativo. E incluso vimos algunos ejemplos utilizando las tablas de multiplicar. Pero imaginaros si queremos calcular el inverso de 133 en Z módulo 143. Hacer la tabla de multiplicación para el 143 puede resultar de lo más entretenido, por no hablar de números mucho mayores como los que nos ocuparán más adelante. Veremos en este vídeo cómo el algoritmo extendido de Euclides nos será especialmente útil a este propósito. Así pues, queremos saber si existe o no el inverso de 133 en Z módulo 143. Y en caso de que exista, calcularlo. Hemos visto que existirá si y solo si el máximo común divisor de 143 y 133 es 1. La intuición que hay detrás es la siguiente. Buscaremos expresar 1, el máximo común divisor de 143 y 133, con una expresión de este tipo, donde alfa y beta son números enteros. Así, si somos capaces de encontrar una solución para esta ecuación, una solución con números enteros, puesto que la ecuación será cierta para números enteros. En particular, podemos dividir ambos lados de la igualdad por 143 y si realizamos la división entera, el resto en ambos lados será igual. Así pues, tendremos que 1 módulo 143 será igual a alfa 143 más beta 133 módulo 143. Pero cualquier múltiplo de 143 dividido por 143 tendrá resto 0. Esta es justamente la definición de que sea múltiplo, por lo que alfa 143 módulo 143 será 0. Tendremos pues esta igualdad. Y observemos que beta multiplicado por 133 es 1. Así pues, el inverso de 133 módulo 143 será este beta que nos daría la ecuación de la cual hemos partido. Veamos como el algoritmo de Euclides o en su versión extendida nos permite no sólo calcular el máximo común divisor de dos números, sino además expresarlo como una combinación entera de múltiplos de dichos números. Esto es, encontrar estos alfas y este beta. Por lo tanto, nos volvemos a acercar a Euclides y a su algoritmo que nos permitía calcular de manera eficiente el máximo común divisor entre dos números enteros. Por continuar con el ejemplo propuesto, calcularemos el máximo común divisor de 143 y 133. Si hacemos rápidamente los cálculos, recordad que comenzábamos haciendo la división entera, puesto de 143 del mayor entre el menor, puesto que el resto es diferente de 0, dividíamos 133 entre 10, de nuevo la división entera, y puesto que el resto es diferente de 0, volvemos a realizar los mismos pasos dividiendo ahora 10 entre 3. 10 entre 3, al calcular el resto de la división entera obtenemos 1, que es diferente de 0, y ahora los dos últimos restos, esto es 3 y 1, calculamos la división entera y ahora sí, el resto es 0. Por lo tanto, el máximo común divisor de 143 y 133 es 1, y por tanto, tiene sentido que intentemos calcular el inverso de 133 módulo 143. Para ello, lo que haremos será buscar una solución de la siguiente ecuación. Esto es, buscaremos alfa y beta enteros que satisfagan que alfa por 143 más beta veces 133 sea 1. Y para ello comenzamos despejando de la penúltima desigualdad, la que nos daba el 1 máximo común divisor, despejamos 1. Si despejamos 1, vemos que lo podemos poner como 10 más menos 3 veces 3. Y ahora tenemos aquí este 3, que justamente es el último resto. De hecho, es el que utilizábamos cuando hacíamos la división entera. Con lo cual, podemos aislar este 3 y sabemos que será 133 más menos 13 veces 10 y sustituir en esta ecuación de aquí. Con lo que obteníamos que 1 es igual a 10 más menos 3 veces 133 más menos 13 por 10. Observar que este hemos sustituido el 3 justamente en esta parte sombreada de aquí. Ahora agrupamos los términos que tienen 10. Con lo que obtenemos tenemos que 1 es igual a 40 por 10 más menos 3 veces 133. Donde hemos agrupado menos 3 por menos 13, esto es, menos más 39, con 1. Y tenemos 40 veces 10. Recordad que estamos intentando calcular cuántas veces tenemos 143 y 133. Esto es que no nos interesa realizar los cálculos. Nos interesa perseguir una expresión donde tengamos 133 y donde tengamos 143. Y finalmente, observemos que de esta ecuación de aquí, la primera de ellas, podemos expresar 10 como una combinación de 143 y de 133. Así, si sustituimos obtenemos que 10 será 143 más menos una vez 133. Y si sustituimos 133. Y si sustituimos en esta ecuación que teníamos aquí, esto será que 1 es igual a 40. En lugar de 10 expresamos lo que habíamos marcado y agrupamos ahora los términos que tienen 133. Así, 1 lo podremos expresar como 40 veces 143 más menos 43 veces 133. Y observar que esto nos da el alfa, que será 40, y el beta, que será menos 43. Esta será una de las soluciones posibles. Habrá más, pero justo para los propósitos que perseguimos en este curso, con esta tendremos suficientes. Veamos otro ejemplo, y en particular, cómo expresar el máximo común divisor de 45 y 25 como una combinación lineal de los múltiplos de estos. Estas ecuaciones son un caso particular de lo que se conocen como ecuaciones diofánticas, de gran interés en la rama de las matemáticas conocida como teoría de números y cuyas soluciones son números enteros. Esta en particular se conoce como identidad de Vesut, a quien tenemos en imagen y que enuncia que si A y B son números enteros con máximo común divisor de, entonces existen enteros alfa y beta tales que se puede expresar el máximo común divisor de como una combinación de alfa veces A más beta veces B. Retomemos el ejemplo que estábamos considerando al iniciar y utilicemos el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de 45 y 25, puesto que ya lo hemos hecho en más de una ocasión, de hecho en el módulo anterior también, iremos más rápido, realizamos paso a paso, mientras no obtengamos un resto diferente de 0. Pero si obtenemos como resto 0, querrá decir que el último resto diferente de 0 será el máximo común divisor y tendremos pues que el máximo común divisor de 45 y 25 es 5. Y ahora recordar que despejamos de la ecuación de la cual obtenemos como resto el máximo común divisor, despejamos precisamente esto, el máximo común divisor y obtenemos que 5 será 25 veces menos, o más, menos una vez 20. Ya tenemos el 25 que estábamos buscando, necesitamos un 45 y en cambio lo tenemos expresado como un múltiplo de 20. Para ello utilizaremos que 20 lo podemos despejar de esta ecuación de aquí y si sustituimos tendremos que 5 lo podemos expresar de esta manera, donde observar que hemos sustituido el valor de 20 por lo que habíamos hallado en esta ecuación de aquí. Y ahora si agrupamos lo que valen los términos con 25, obtenemos que 5 lo podemos expresar como dos veces 25 más menos una vez 45. Tenemos pues alfa y beta, puesto que tenemos expresado el máximo común divisor, esto es 5, como un múltiplo de 25 y un múltiplo de 45. A principio del vídeo razonábamos cómo es posible calcular el inverso de A en Z módulo B a partir de las soluciones enteras de la identidad de Bezut. En efecto, si tenemos que 1 lo podemos expresar como alfa por A más beta por B y por tanto estamos considerando a no cualquier identidad de Bezut, sino estamos asumiendo de que alfa y beta son relativamente primos, sabemos que esta es una solución en los números enteros. Ahora bien, si calculamos la división entera de 1 por B y de alfa A más beta B por B y consideramos el resto, puesto que tenemos igualdad de los enteros en particular, tendremos el mismo resto, por lo que 1 módulo B será igual a alfa A más beta B módulo B. Pero ahora bien, módulo B, beta B siempre será 0, y ahí tenemos que el inverso de A módulo B será alfa, puesto que alfa por A es 1 módulo B. Veamos a continuación un par de ejemplos. Para comenzar buscaremos el inverso de 133 módulo 143 y para ello nos remitiremos a la identidad de Bezut que hemos calculado hace unos minutos. Esto nos da cuál será el inverso, menos 43 módulo 143. Pero si queremos saber cuál es la clase de equivalencia de menos 43 módulo 143, este será 100 y lo calculamos utilizando una división entera de menos 43 entre 143. Esta sería una de las maneras de calcularlo. Y recordad que es porque hemos fijado las clases de equivalencia entre 0 y 142, tal y como generalmente se hace. Pasamos a calcular el inverso de 15 módulo 17. Para ello, lo primero que haremos, que deberíamos hacer es calcular la identidad de Bezut. Recordad que la obtenemos a través del algoritmo de Euclides extendido. Si lo calculáis, obtendréis la siguiente identidad. Y esto directamente nos da cuál será el inverso de 15 módulo 17. Y para acabar, os proponemos, como hacemos habitualmente, una pequeña pregunta y un ejercicio que os permita evaluar si habéis adquirido correctamente los principales conceptos presentados en este vídeo. Si os preguntamos cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, y os tomáis unos segundos para ver cuál de ellas lo es y cuál no lo es, recordad de parar el vídeo en caso de que sea necesario. Bien, pues espero que la respuesta correcta sea la A, puesto que efectivamente, si A y B, el máximo común divisor, es mayor que 1, no existe el inverso de A módulo B. La segunda es incorrecta, puesto que no es cierto que no existan, sí que existen, y es la identidad de Bezut. Y la tercera, de nuevo, no es correcta, puesto que el inverso de 9 módulo 9 es 0, con lo cual no tiene inverso. Y finalizamos con la propuesta de que utilicéis todo lo visto hasta el momento relacionado con la aritmética modular para calcular el inverso de 3 módulo 3559.